Lucía García es la delantera elegida por el Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al día. Toca hablar de Lucía García. Ya sabéis, la delantera internacional por España, titular, titularísima con el Athletic Club de Bilbao y una de las atacantes de moda dentro de la primera Iberdrola. Pues bien, ya sabéis, aquellos tweets que se publicaron por parte de Arantxa Rodríguez vía pública hace unas semanas, pues nos llevaron a algunos a intuir distintos movimientos, porque en cuanto a materia de renovaciones todo por su parte fue bastante claro y meridiano, no así en cuanto al asunto de los fichajes. Pero, concretando dos puntos clave de sus tweets, vimos lo siguiente. Hay una centrocampista fichada y una delantera muy avanzada. Las dos jugadoras atadas juegan en la liga Iberdrola, es decir, que juegan en nuestra liga. La centrocampista, todos fuimos por la línea de que es Sandy Toletti, pero en cuanto a la delantera había alguna duda más. Y en este canal siempre apuntamos por dos líneas. La primera, la de Jayce Ferreira, la delantera del Madrid Club de Fútbol Femenino, que, en palabras de su representante, pues parece que ha rechazado al Real Madrid por no llegar a las pretensiones económicas que quiere la futbolista. Y la otra alternativa, al margen de Jayce, pues creo que era bastante claro, es Lucía García, porque son las dos únicas delanteras fichables que pueden tener nivel Real Madrid, o que al menos pueden hacer mejorar en algún aspecto al Real Madrid. ¿Y por qué digo esto de mejorar en algún aspecto al Real Madrid? Pues hombre, ya sabéis que yo he sido también de la línea de que, ojalá esa atacante fuera Jayce Ferreira, porque me parece que sus condiciones son extraordinarias para el Real Madrid, para jugar al espacio, jugadora contundente, con carácter, gran velocidad, una capacidad goleadora que este año está siendo tremenda, con 23 años futbolista internacional con Brasil, y una jugadora que me parece aún así que puede tener crecimiento. Y en el caso de Lucía García, me parecía, desde el respeto, todo esto al final es solo opinión de cada uno, cada uno tiene la suya, pero desde mi punto de vista me parece una opción B con respecto a Jayce Ferreira. ¿Por qué me parece una opción B? Porque siendo jugadoras que realmente juegan muy bien al espacio, cuando tienen campo para correr son muy peligrosas, son muy buenas rematadoras las dos, en el caso de Lucía García vive mucho de los centros de sus atacantes, es decir, de ese juego de laterales largas, que centran y que buscan esos centros directos a la delantera, que es en este caso Lucía, creo que en toda esa comparativa con Jayce, a mí me parece que es inferior a la delantera brasileña, lo cual no quiere decir que no sea una muy buena futbolista, que lo es, y es una jugadora que ha tenido algunos momentos de mala racha goleadora en los dos últimos años, pero que efectivamente, pues tras tener un momento en el que quizás algunos podían esperar más, algunos expertos dentro del fútbol femenino, pues el último año y medio de Lucía García ha sido muy bueno, terminando con muy buenas cifras goleadoras la temporada pasada y este año, pues bueno, no están mal los datos, no están mal y es una jugadora que puede ser una alternativa diferente al resto de atacantes que tiene el Real Madrid, gana muchos duelos, es rápida, potente, fuerte en el cuerpeo, no es excesivamente alta, pero es una jugadora que gana mucho también el espacio por energía y es una futbolista con buena determinación de cara a gol y como digo, es una muy buena rematadora dentro de la zona de área, así que sí, es una buena opción, es una buena alternativa, pero como ya comenté en mi círculo privado y también he manifestado en algunos directos, Jaycee me parece mejor delantera que Lucía y ojalá, en el caso de que sea Lucía García la que llegue, pues que nos pueda aportar muchísimas cosas, que pueda ser una buena alternativa o una muy buena combinación con Esther González y que pueda hacer crecer al Real Madrid de cara a la próxima temporada, pero al igual que digo esto y también vuelvo a manifestar que el Real Madrid femenino también debe poner el focus y el foco a futbolistas internacionales que sean fichables, yo no digo fichar a golpe de talonario absolutamente todo lo que se mueve por el mercado del fútbol femenino, yo no he dicho eso, lo que digo es que hay que rastrear bien el mercado, que hay que buscar alternativas y que no solo vale con mirar, entre comillas, lo fácil que está en nuestro mercado nacional, en el mercado cercano y en nuestra propia liga. Pero bueno, como decimos, Lucía García, pues parece ser que sí, es la opción que tiene avanzada el Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada. Me gustaría chicos, como siempre, que me dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios respecto a qué os parece Lucía García, si os parece futbolista para el Real Madrid, si nos hará mejorar en el frente de ataque, si consideráis que habría que buscar otras opciones mejores que Lucía, como siempre me lo dejáis aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.